desde el gobierno advirtieron que no se permitirá ningún hecho ilícito producto del cobro de las multas a personas infractoras habilitaron una cuenta en el banco unión para evitar coimas las multas serán canceladas en la cuenta fiscal de la policía boliviana número 01-4041 070 del banco unión no se deben hacer pagos a ningún policía ni con ningún recibito la persona que se descubra haciendo algún pago o bajándose su multita de mil bolivianos a 204 a 300 será arrestado el policía y el que dé la coimita nosotros no estamos jugando no vamos a permitir sobornos de ningún tipo el ministro de gobierno arturo murillo además explicó que en caso de intervenir un vehículo infractor se procederá con el arresto del chofer y de los pasajeros así también como el cobro de las multas por infringir la cuarentena